No, mi principal virtud es la fe en Dios. Nadie, o sea, no sé, pues en mi caso, no creo que hubiese podido resurgir, regresar, levantarme, si no creíais en Dios. Porque busqué muchas cosas a las que aferrarme. Sea como sea uno como ser humano es necio. El ser humano siempre ha sido necio y llevado a su parecer. Y yo no soy la excepción porque soy ser humano. Entonces busqué, pues, vicios con el alcohol, las salidas y así. Y nada, pues no me dieron ninguna solución. O sea, recudieron el alcohol a veces en las trasnochas, en una salida. Y estas cosas pensando que me iba a distraer, pero no. El aferrarme a eso no me llevo a ningún lado. Entonces yo digo que a mí, en mi caso, la fe en Dios no es otra cosa. Obviamente, pues la fe en Dios va acompañada de estudiar la palabra más que digamos leerla, la Biblia, darse a conozcar. Yo lo que trato es como de investigar o de ampliar mi conocimiento hacia Jesús y no solamente pues los milagros, sino la vida de Jesús como persona. Porque realmente me ayuda en los días de dificultad, en los días de ansiedad y en los días que las cosas tal vez no van bien, tener esperanza de que en algún momento todo se comience a alinear. Obviamente eso lo vengo aplicando hace rato y me lleva a glorias pasadas, a cosas que han sucedido cuando me ha aferrado la fe. No puedo decir que ha sido por ser resiliente, ni aferrarme a la paciencia ni nada de eso. Yo no lo puedo decir. Quien lo diga se lo respeto, pero en mi caso ha sido la fe. Hubo un momento en donde mi hermana y mi hija, las dos cayeron hospitalizadas los mismos días y la misma fecha. Perdón, los mismos días. Y nada, mi hermano, yo sentía como que yo estaba aquí en España y iba a competir, pero supuestamente yo no me quería excusar en que eso me iba a sacar de competencia y creía que lo iba a poder dar todo, pero no. Hay cosas que simple y sencillamente me superaron en ese momento y esa fue una de esas, esa situación. A punto de competir, tratando de no preocuparme, pero eso fue bastante fuerte. Primeramente la soledad, el estar solo. Yo pues me, ya lo he comentado incluso en podcast que me han hecho, yo me sumergí mucho en la tarde que tenía novia. Ella estaba bien lejos, muy lejos de aquí y digamos que tenía ciertos pensamientos como se dice progresistas y no lo hago con el fin de criticarlas porque fue hace mucho tiempo ni con el fin de juzgar a nadie, pero pues o nueva era por decirlo así, donde nada está mal, todo está bien, siempre y cuando te estés destruyendo, aunque no te des cuenta. Entonces yo como que me apoyaba mucho en eso, pero sentía que eso como que iba en contra de mí. No, no digamos que practicaba ninguna, ningún tipo de fe. Tenía mis creencias como creo yo cualquiera la tiene. Yo me sumergí mucho en la pornografía, en el erotismo y perdón, y pues también el alcohol, también tomaba. Estando solo, estaba en España, en un hotel, viendo pornografía, por lo menos llevaba como tres años muy sumergido ahí. Y también alcoholizándome. No sé, lo próximo que yo pensaba que venía iba a ser como, no sé, quitarme la vida porque es que ya no le estaba encontrando sentido a casi nada. Y estando solo aparte, mi mamá y mi familia no se estaban enterando de eso porque yo no les iba a contar nada para no preocuparme. Aparte estaba bien joven, entonces creía que podía resolver las cosas muy rápido. Tenía 23 años. Incluso llegué a pensar en retirarme. Eso fue antes de Juegos Centroamericanos del Caribe en 2018, Barranquillo. Y nada, siempre tuve personas como lo fueron Lina Rivas, que era pesista, que me fue una de las personas que me invitó a la iglesia a la Palacia Estuerta en Medellín, donde la pastora Judith, el pastor Daniel y el pastor Borja, que falleció en el año 2021. Y pues ellos me ayudaron mucho. Ellos estuvieron hablando mucho por mí. Yo estuve ignorándolos mucho tiempo. Y fueron las personas como que me ayudaron a seguir allí. También Jennifer Padilla, un atleta. Cristian Mosquera, también un luchador. Cristian hacía una célula ahí en la villa con otros compañeros. Me da hasta como sentimiento porque me estoy acordando de esos momentos que pasaron hace mucho tiempo. Tenía una célula ahí en la villa deportiva. Y pues no llevaba. Yo le hacía mucho caso porque primeramente tenía muy buenos resultados Cristian como deportista. Y aparte como persona me parecía una persona muy entregada. Era muy entregado a su hogar, muy respetuoso con su esposa. Y ya cuando te ponías ya como hablar con él, ya cosas un poco más adentro que te permitía saber. Era muy sincero. Obviamente con sus errores y sus virtudes, pero más era transparente. Me invitaban pues los domingos a la iglesia. Yo como estaba solo, obviamente yo le decía que sí iba. Solamente que dejé de ir porque yo no, en ese tiempo se tenía como el concepto de que el cristiano tenía que vestir con camisa manga larga, cuello, hablar un idioma que la gente ni entendía. Decir como no sé, Dios nos redima con la concupiscencia de la sangre, de todos los pecados, nos pañe, cosas como esas. Entonces yo decía, yo no quiero hablar así, no me veo hablando así, no me sale a hablar así, tampoco quiero ser hipócrita, yo no voy a volver para allá. Entonces me aparté, me aparté un tiempo. Ya obviamente con la madurez y como te digo, el sumergirme en cosas, buscar respuestas en cosas que no me dieron ninguna respuesta, sino que me hicieron, me estaban llevando a destruir mi vida. Por más que yo lo quisiera normalizar, me llevaron después a buscar el Señor, a buscar de Dios. Como pues, mi jerga cuando ha cambiado mucho, yo digo yo, creo que algunos comportamientos sí, también por la madurez y porque luego ya uno como que también empieza a tener como cierto compromiso. Y hay cosas que te empiezan como a simplemente decir, yo no quiero tener estos comportamientos porque ya no me dan. Aún lucho con muchas cosas, aún tengo debilidades, trato de ser muy transparente y no decir a las personas que no las tengo. Lo que sí es que agradezco que pues donde sea que vaya, encuentro personas que me ayudan a acercarme a Dios, sin necesidades de hablar de una manera que yo realmente ni aún siendo una persona que se coge la congrega, las podría entender.